Hoy vamos a hablar de cachorritos, bueno vamos suena manada, Leo va a contar todo sobre los cachorritos. Si usted tiene en casa cachorritos muy pequeñitos y no sabe que necesitan y todo eso, tranquilo que hoy nuestro doctor nos va a explicar todos los pasos, procesos que hay que tener para los pequeñitos de la casa. Así es, es un tema sumamente importante Nati, primero que nada, recordemos, un cachorro no es un juguete, es una responsabilidad que nosotros adquirimos y esa responsabilidad incluye muchas cosas, ¿verdad? Primero que nada, sumamente importante, lo que es la vacunación de los cachorros. La vacunación va a depender mucho de cada médico, qué protocolo o qué vacunas quiere utilizar, ¿verdad? Entonces, sumamente importante, no saquemos a la calle, a las aceras, parques, un cachorrito pequeñito de mes y medio que inicia su protocolo de vacunas hasta que esté por lo menos completo, hasta que tengamos por lo menos 3, 4 refuerzos, ojalá o 5 de vacunación para poderlo exponer, ¿verdad? Ok, entonces, perdón, ¿cuál es el mínimo de refuerzos? Ok, ojalá entre 3 a 4 refuerzos de vacunas para ya poderlos exponer. Exponer me refiero a llevarlos a un parque para perros, llevarlos a un mall o cosas así, ¿verdad? ¿Por qué no? A dar una vueltita. Si vamos a ir a un ambiente, digamos, de nuestra familia, que hay otro perro vacunado y así, lo podemos sacar tranquilamente si sabemos que ese protocolo, digo, su perrito está vacunado. Ok. Luego, desparasitación, sumamente importante. También la desparasitación, llega su chequeo médico, hacemos un examen de heces y ahí vamos a determinar el protocolo de desparasitación, ¿verdad? Si es un perrito muy pequeñito, hay desparasitantes en líquidos. Si es un perrito más grande, hay en pastilla. Y vamos a hacerlo. Esta que está acá, también sumamente importante, control de pulgas y garrapatas, Nati. Porque las garrapatas, como ya lo hemos tocado anteriormente, transmiten muchas enfermedades. Entonces, también es sumamente importante. Luego, la parte de higiene. Un cachorvito, a veces me llegan a consulta y me dicen, es que lo compré y tal vez ya con cinco meses. Me dijeron que no lo puedo vacunar hasta que tenga todo su protocolo de vacuna. No lo puede bañar. Digo, no lo puedo bañar. Si yo no lo baño, en cinco meses, imagínese cómo va a oler. Sí, sí, sí. Te lo van a llevar los zopilotos. Entonces, es un gran mito. Si vamos a hacerlo en un ambiente controlado, con agüita tibia, que no haya una entrada de viento muy fuerte, lo podemos hacer. Entonces, hay shampoo, hay toallitas, hay baños secos que podemos utilizar. ¿Es el baño seco? Estos son baños secos y huelen deliciosos. ¿A qué me refiero? Este tira un poquito de espuma, si quieres quítalo acá, para que veas. ¡Oh! Un poquito. Un poquito, le echó la cara. Olélo, huele súper rico. ¡Uy, qué rico huele! Sí, entonces... ¿Y yo ve para usted? Lo voy a comprar a Choché. Eso, entonces, lo podemos pasar por el pelito, ¿verdad? Sí, digamos, entre baño y baño lo podemos hacer. Vamos a ponerlo aquí en este pad. Luego, el shampoo también, eso se lo va a recomendar su médico veterinario. Hay shampoo para cachorritos. Hay shampoo, si tuviera alguna afección de piel, lo vamos a hacer, ¿verdad? También toallitas limpiadoras para los oídos, para lo que son la parte de los lacrimales. Existen todos esos productos. Entonces, toda la parte de higiene, su médico veterinario le va a dar toda la recomendación. Con lo que son los juguetes, a mí no me gusta recomendar mucho lo que son los peluches, porque... A veces los cuernos... ¿Por qué, Leo? Porque a veces tenemos más mascotas en casa o empiezan a morderlo en una parte, le sacan el relleno y se pueden comer ese relleno y se pueden destruir. Ah, pero usted está vigilando que eso no pase. ¿Pero qué pasa si usted sale de la casa y lo deja solo? Como todos los días y hace un programa a las 5 de la tarde y no está con ellos. Es que yo no tengo unas cámaras y puedo hablarles. Ajá. Y le van a hacer caso, ¿verdad? Ajá. Entonces, a mí no me fascinan tanto los peluches, excepto que sean muy resistentes. Si no, vamos a utilizar juguetes que no los puedan romper tan fácilmente para evitar un problema secundariamente. Ok. Luego, lo que es el uso de correas, ya sea si es una correa o una pechera. Está muy fancy, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, hay de todos los tamaños para todas las mascotas. Entonces, igual como todos los perritos. ¿Qué pasa si uno tiene un perrito que se ofende, que le pongan correr? No se va a ofender. Si se ofende. Es un proceso de aprendizaje. Las suyas se ofenden. Guisa. O sea, usted le pone una tasa guisa y es la peor ofensa. Bueno, hoy, demorado, si se ofende, ¿ah? Por cierto. Ey, 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 ey. Usted se lo pone y se ofende. Ey, ey, ey. No se metan en sus campos. Mejor dejémoslo ahí. Ajá. Ok, sí, dejémoslo ahí. Entonces, ahí vamos a determinar si el... A mí me gusta el collar solamente para su plaquita de identificación. No para enseñarlos a caminar. Porque si no, vamos a estar haciendo... Vamos a estar haciendo mucha presión sobre las cervicales o sobre el cuello. Sobre el cuello. Ajá. Entonces, mejor, Ernesto. Igual el tipo de cepillado o de cepillo para si son de pelo largo o un pelito más corto. Ahí les vamos a dar la asesoría. Todo esto también sirve para gatitos, ¿verdad? Entonces, ahí les van a dar la recomendación o les damos de qué tipo de cepillo. ¿Y con alimentos? Con alimentos también. Entre mejor alimento le demos a nuestras mascotas, se va a reflejar en una buena salud digestiva, en una buena calidad de pelo, de piel, de sistema inmunológico. Entonces, la asesoría también de lo que es el alimento. Los alimentos también dependen si es una raza pequeña, si es una raza mediana o una raza... Si es alérgico a algo. Si es alérgico o no. Entonces, lo que es la alimentación también. El tipo de comedero hay un montón para perritos de razas grandes, un poquito más altos, para pequeñitos. Y para finalizar... Estos son los pads de entrenamiento para que orinen. Yo me apedecen, estos no vivo. Estos, Mati, son súper buenos. Ahora existen un montón. Hay unos que traen olor a la banda. Este, por ejemplo, trae carbón activo, lo que ayuda a neutralizar los olores de las heces y de la orina como tal. Entonces, también, estos parte... Porque como todo cachorrito, hay que enseñarlo, hay que busquen un lugar determinado a la casa para que hagan su... Leo, ¿sabe qué me hacía meme? Le ponía yo ese pad, ¿verdad? Y se lo comía. No, se orinaba a la par. Se orinaba a la par. Había un problema de enseñanza ahí. Ocupaba adecuación. No sé, un problema de enseñanza. Se orinaba a la par, gente. Pero bueno, si usted quiere mucho más recomendaciones, ya sabe que lo puede hacer en Innovavet. Ahí tienen pantalla, número de teléfono, redes sociales. Y Leo y todo su equipo están listos para siempre ayudarles y colaborarles con absolutamente todo. Entonces, ya saben, invitadísimos. Leo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. En serio, qué rico que huele estos. Todavía me huele. Y este otro huele. ¿En serio? Vamos a probarlo. Sí, huele ahora. No, no se prueba. Se unta. Nati, cuando lo pruebas. Vengo a preguntar. No, huele rico. Continuamos con más. Continuamos con más.